A esta hora, la muerte de un menor de apenas 9 años de edad, esto en el río Chircala, ubicado en San Lorenzo Valle. Mucha atención a este informe de último momento, porque las autoridades hacen el respectivo levantamiento de este pequeño Darwin Alejandro Reyes Pérez, de 9 años de edad, ha perdido la vida, ahogado en un río, esto en San Lorenzo Valle, en el río El Chircala. Ya las autoridades hacen el levantamiento correspondiente cuando sus padres también lamentan la muerte de este menor de edad. Pero mucha atención a este informe de último momento.